Mi papá y mi mamá nos contaron que los primeros que habitaron acá fueron los indígenas, los indios. Bueno, después adentraron los españoles. Eran casitas de bareque, otras tapas con cabulla, de paja o de cartón. Esto era de casas, de paja, de caña, hoja de caña y oreques. Y todo lo que se ve ahorita aquí era enmarcado en distancia casas, pero a los medios, las cercas eran penca. Y estos eran unos pantaneros, todo esto. Era pantano todo. Aquí, allí que queda detrás de la iglesia, era un canelón grande. Y los animales y los campesinos con las mulas cargando y bestias pasaban por un ladito y el resto era un canelón. De aquí a Uramita eran cinco días. De aquí se salía a Romeral, que es aquel cañón que hay allí, llama Romeral. De ahí se salía y se iba a Juntas de Uramita. Y de ahí a Uramita. En esa época era herrería. En ese tiempo, por aquí no había calle, por aquí estuviera, éramos unos solares, ¿cierto? Aquí el centro de la plaza era un pantanero en el tiempo de invierno. Uno andaba a brincar de piedra en piedra, como dice el dicho, en la quebradita vengo saltando piedra por piedra. Y Peque también sufre conflictos armados, que también, no decir que gracias a esto, sino por medio de eso, Peque también fue mejorando. ¿Por qué? Por ejemplo, en el año de 1994, Peque tuvo una toma guerrillera que destruyó cierta parte del parque y caseríos alrededor. Entonces, a medida de esto, se fueron construyendo mejores casas y un mejor parque para toda la sociedad. En muchos años me lo sueño como, primero, que tenga un buen reconocimiento y una buena imagen, primero ante el departamento y después ante toda la nación. Entonces, primero recuperar esa buena imagen de nuestro municipio. Y segundo, con una buena calidad, tanto de la zona rural como de la zona urbana.